El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, emitió esta mañana su voto en la casilla 1922, ubicada en la primera sección de Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec. El mandatario estatal emitió su sufragio en dicha localidad mexiquense, en la que los aspirantes de los partidos PRI, PAN, Morena, PRD e Independiente contienden por el Ejecutivo Estatal. Este día se lleva a cabo la jornada correspondiente al proceso electoral 2016-2017, en la que los ciudadanos elegirán gobernador.